¿Qué es lo que se ha hecho en el capitalismo? Bueno, no, no he podido venir a las últimas sesiones, pero supongo que no, seguimos dando vueltas en torno a esto tan duro del capitalismo. Lo que yo voy a hacer hoy es algo muy, muy tentativo. Son realmente, es todo a partir de dudas y problemas que estoy encontrando en la investigación. Tengo ahora un proyecto de investigación que se llama Justicia, Ciudadanía y Género, pero que se concreta en la cuestión de la feminización de las migraciones y los derechos humanos. Y claro, sí, había leído sobre migraciones, pero ahora estoy leyendo intensivamente y no estoy demasiado de acuerdo con los enfoques sociológicos, antropológicos, incluso politológicos, que se dan a la cuestión. Entonces, bueno, aprovechando, diríamos, el reto de mirarlo desde lo que sería la perspectiva de la estratificación social, de la teoría de clases, voy a plantearlo, porque sí que me da la sensación que no ha sido un tema muy, muy atendido, diríamos, por los desarrollos de la tradición marciana. Ya veremos que esto tiene razones históricas, lo voy a comentar. Durante muchos siglos, Europa fue expulsora de su población excedente en todas esas tareas históricas, supuestamente, de la colonización, del imperialismo. Y realmente la migración masiva es un fenómeno que tiene que ver con la segunda mitad del siglo XX, con los flujos sur-norte, y bueno, creo que es algo que está configurando de esclavitud o de servidumbre, que es con lo que sería la relación clásica entre el capital y el trabajo. Todo, dudas, lo que tengo, y vamos, mi ánimo aquí es presentar algunas de estas dudas, enmarcar un poco la cuestión, para ver si puedo avanzar sobre este tema de migraciones y capitalismo. Y por último, bueno, se abrió un breve apunte a algo que sí llevo más tiempo trabajando, que tiene que ver con esa ascripción de los derechos a la ciudadanía y de la ciudadanía a la pertenencia de una comunidad política. Porque realmente ese marco de la ciudadanía ligada al Estado-Nación está siendo restrictiva con los derechos sociales, económicos, con los derechos políticos de los migrantes. Solo por poner el dato de que una de las primeras medidas del gobierno que ahora padecemos fue la retirada de la tarjeta sanitaria a los migrantes sin papeles, irregulares. Entonces, bueno, es complicado porque se mezclan muchas cosas, pero bueno, a ver qué podemos avanzar. Bueno, les comentaba lo del apunte histórico. No sé si estoy bien aquí situada, como es, ¿no? Para, ¿no? Sobre todo para no tapar la pantalla. Bueno, esta es una idea, ¿no? Efectivamente, las historias de los distintos territorios se han construido en relación, pues, diríamos, a las poblaciones asentadas. Y tengo la sensación de que hay una suerte de agnesia, ahora que hablamos tanto, ¿no?, de memoria histórica, sobre las migraciones. Estando en Canarias, pues, no lo deberíamos, ¿no? No deberíamos tener esta agnesia, porque efectivamente aquí había un pueblo originario que también había venido de otra parte, ¿no? No nos olvidemos los guanches, pero básicamente, ¿no?, lo que es nuestra historia, que es historia moderna, es historia de ires y venires. Y sí, ya lo veremos, ¿no?, nos remitimos al siglo XX, pues, por ejemplo, una migración, sobre todo en los años 10, 20, fue masiva a Cuba. Y ya después, ¿no?, de la guerra civil, con la catástrofe humanitaria que significó el franquismo aquí en los años 40, en los años 50, pues, hay cálculos de hasta 200.000 canarios, ¿no?, que emigraron a Venezuela. Entonces, diríamos que esa condición de ser un territorio que ha recibido no solo turistas, sino migrantes, muchos de ellos para atender, ¿no?, la industria del turismo, es algo relativamente reciente, ¿no? Entonces, bueno, ¿no?, eso que ya les comentaba antes. Efectivamente, creo que esto, si lo hacemos con un poco de perspectiva histórica, hay incluso un filósofo de la Universidad de Murcia, Antonio Campillo, que habla de la condición migrante de la humanidad, ¿no?, que no podemos hablar de lo humano sin hablar, ¿no?, del viaje, del desplazamiento, de la migración. Pero sí, miramos a la historia, y sobre todo, ¿no?, desde aquí, que, ¿no?, siempre miramos América, pues, está claro yo que la empresa colonial y la empresa imperial movilizaron a millones de europeos durante siglos. Y no solo de europeos, ¿no? Voy a hacer aquí también la referencia a uno de los comercios transnacionales, diríamos, masivos, que fue, por ejemplo, la esclavitud, el secuestro y captura de personas en África para ser trasladadas en barco a trabajar en las plantaciones, ¿no?, del Caribe, en el sur de los Estados Unidos y en tantos países, ¿no?, latinoamericanos, ¿no?, como Brasil. De hecho, ahora la emergencia de la identidad afro en América Latina está siendo muy novedosa, afrocolombianos, afroperuanos, es decir, ¿no?, es algo también que está movilizado políticamente en el sentido de entender esa relación transnacional entre continentes que marca gran parte de la historia de la modernidad. Si nos acercamos al siglo XX y ya diríamos, hablamos de esa economía mucho más interconectada, vemos que justo ahí donde se invierte, diríamos, la tendencia. Es curioso porque es un fenómeno, bueno, un paralelo y un poco posterior a la descolonización, ¿no?, y diríamos que también es el momento histórico en el que se consolida esa estructura asimétrica entre lo que algunos llaman el sur global y los países que se autodefinen como desarrollados. No tengo tiempo de detenerme en este tema, pero sí recordar un discurso que da Truman después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya frente, diríamos, al poder de la Unión Soviética, plantea lo siguiente, ¿no?, que de un lado está el mundo desarrollado y todo aquello que se llamaban países no alineados pasan a ser países, primero subdesarrollados y luego nos hemos inventado este eufemismo en vías de desarrollo. Es decir, hay muchos analistas, es un tema para otra charla, ¿no?, que señalan las continuidades, por ejemplo, entre las burocracias coloniales y los que van a ser los primeros tecnócratas del desarrollo. Es decir, hay ahí, diríamos, una continuidad que ha sido opacada, pero creo que es interesante, ¿no?, estudiarla porque realmente, ¿no?, ahí empieza esto de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, y sobre todo ese asunto de que hay que emular, ¿no?, al modelo capitalista de desarrollo. Muchos teóricos señalan que una de las grandes contradicciones de esto, ¿no?, que algunos han laureado tanto la globalización con su libertad económica, su libre comercio, su libertad, ¿no?, de capitales, es precisamente el que, con respecto a los mercados de trabajo, se pongan, ¿no?, bloqueos, fronteras, y sea el tema de las migraciones aquel que, voy a decir esto al final de la charla, renacionaliza la política. Es decir, mientras estamos hablando de cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con las inversiones económicas, el desarrollo económico, todo el discurso es, ¿no?, liberalizador. Esto, por ejemplo, lo decía Arcadia Liberas, me acuerdo, en una conferencia que dio aquí, cuando en el 2001 organizamos, ¿no?, Concho Ortega y yo un seminario sobre globalización y neoliberalismo, que del lado de las políticas intervencionistas en la era de la globalización, además de cuestiones relativas a la propiedad intelectual, o al intervencionismo militar, pues quedaba también esto, ¿no?, el lindaje, vamos a decirlo así, de las fronteras. Entonces, este es un fenómeno también histórico, relativamente reciente, esto de los muros, las vallas, ¿no?, en las fronteras, y creo que es interesante señalar, por ejemplo, Kate Griffin, que es una de las personas que colabora más con Naciones Unidas por el Desarrollo, este tipo de agencias donde está Marta A.C., Marta Nussbaum, habla de que esa es una gran contradicción. Si el paradigma globalizador es la del libre mercado, tiene que haber también libertad en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿no?, ya por señalar que la movilidad va a ser, por un lado, un valor, yo digo ahí totémico, ¿no?, no me salió otra palabra, fetiche de la globalización, hasta no, no lo han intentado aplicar, ¿no?, al currículum académico, cuanto más te muevas, ¿no?, más vayas a congresos, ¿no?, más deslocalizado estés, mejor, y sin embargo, ¿no?, nos encontramos luego con que efectivamente, lo vamos a ver al final, se facilita la movilidad de las élites globales, de las élites artísticas, académicas, profesionales, y sin embargo, sobre todo ligado a los trabajadores, ¿no?, que van a sectores de poca cualificación, pues nos encontramos con esa política que tiene como imperativo la seguridad, la seguridad y el blindaje. Y todo esto mucho más reforzado desde después del 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre hay también, diríamos, un reforzamiento de esa analogía entre inmigración por un lado y por otro lado, diríamos, amenazas, ¿no?, a la seguridad. Bueno, pongo algunas imágenes. Esta está en inglés, pero me parece, ¿no?, interesante. Están, ¿no?, los indios de lo que luego se llamó Nueva Inglaterra, Massachusetts, por ahí, ¿no?, diciendo, bueno, no traen la tarjeta verde, no traen el visado, lo siento, pero ustedes necesitan alguna identificación, ¿no? Cuando me refería precisamente a que son agnésicos, a que nos hemos olvidado de que se ha ido a mucha tierra que se declaraba de nadie, guerra de nadie, y para la que se hablaba del derecho del primer ocupante, pues lo que efectivamente nos encontramos es con este tipo, ¿no?, de situaciones. Y otra que también me parece muy, muy interesante para señalar esa contradicción entre, ¿no?, los flujos de capitales y mercancías y esos bloqueos y coagulaciones, ¿no?, porque se utiliza esta terminología, ¿no?, de los flujos migratorios, es también esto, ¿no?, los estibadores que están cargando este camión y dicen que estos productos tienen más libertad de movimiento que nosotros y tienen papeles. Por lo tanto, ¿no?, hay una prioridad aquí de las cosas sobre las personas. Hay, diríamos, un libro que ya va por la cuarta edición, me llegó hace poco, de Miller y Castle, se llama La edad de la migración internacional, que creo que ha pasado a ser un poco como el libro de referencia para estudios migratorios. Y ahí he encontrado, utilizando esta terminología tan curiosa, ¿no?, de los flujos, pues, claro, los flujos, dinámica de fluido, ¿no?, siempre vasos comunicantes, te sugiere todo esto, y se aplica al movimiento humano, ¿no?, a los movimientos humanos. Entonces, Castle hace una diferencia y dice que, bueno, que las actuales políticas, económicas y migratorias distinguen entre los que son flujos buenos, que tienen que circular, y cuanto a más velocidad, mejor, como los capitales, de los flujos malos, ¿no? Los flujos buenos, como dice ahí, en particular el capital, ¿no?, y el capital financiero especulativo. Ayer, porque vino una conferencia en la que se habló de la burbuja de los alimentos, ¿no?, como ahora que otros productos, ¿no?, no están siendo tan atractivos para sacar altos rendimientos, pues, hay una corriente especulativa, la Bolsa de Chicago, las agrícolas básicas, los productos agrícolas básicos, y hay un... se está montando, ¿no?, una burbuja con el trigo, la soja, el arroz. Entonces, una de las cosas que manejaba era Juan Sánchez, Nani, era, bueno, cómo se están aplicando en los mercados transferencias, se llaman transferencias de alta frecuencia, que, bueno, en base a algoritmos que analizan los datos del mercado van proponiendo contratos a futuro. Entonces, bueno, ahí diríamos hay un proceso de aceleración, porque el autómata financiero no duerme y, por lo tanto, no es solo que es bueno que el capital fluya, ¿no?, según esta idea, sino que fluya a la velocidad más vertiginosa, ¿no?, que podamos imaginar, ¿no?, y gran parte de esto tiene que ver, ¿no?, con las burbujas y las crisis. También la propiedad intelectual, este es otro tema enormemente interesante, todo lo que tiene que ver con lo que nos venden tan positivamente como la economía del conocimiento, que desde mi punto de vista es un programa antiilustrado y antisocial, y sin embargo, ¿no?, tiene el mayor de los predicamentos, y también, porque aquí va a ser importante esto para hablar luego de clases sociales, sobre todo los trabajadores cualificados, ¿no?, hay una demanda, ya lo saben, de Alemania, de Estados Unidos, de captar talentos de trabajadores cualificados, y, por supuesto, los valores culturales occidentales. Bueno, aquí intercalo chistes, este es hace algún tiempo de Peridi, todavía Rajoy no estaba en el gobierno, pero ya le pedía al señor que si nos mandan inmigrantes que sean blancos, católicos, apostólicos y romanos, si no son romanos, que por lo menos, vengan latinoamericanos, que se echen la siesta, beban en bota y porrón, y que no sea ninguno ladrón, ¿no?, y bueno, ya ahí decía que, bueno, con esto ya llegaré a la Moncloa, que, ¿no?, para desgracia de todos nosotros llegó. Y los flujos malos tienen que ver efectivamente, y por eso estoy con esta idea de clase o infraclase, dándole vuelta, los trabajadores y trabajadoras, que no es que ellos sean no cualificados, ¿no?, porque normalmente se dice no cualificados, sí hay cualificados y no cualificados, hay de todo, pero van a sectores especialmente vulnerables y que habitualmente han sido de baja cualificación. Claro, esto va a ser uno de los datos fundamentales que permite hablar de feminización de las migraciones, porque todos los sectores del trabajo doméstico, la limpieza, el cuidado, incluso la prostitución, van a tener una presencia importante, ¿no?, en esto. Claro, ¿no?, también los inmigrantes forzosos o los refugiados y refugiadas, yo también cada vez pongo más en cuestión que haya una oposición radical entre una migración supuestamente elegida y libre y una migración forzosa. En todo caso, serían los dos polos de un espectro de continuidades, porque, ¿no?, las situaciones económicas pueden ser, ¿no?, lo suficientemente presionantes para, ¿no?, decidir salir. Y también diríamos los modos de vida alternativas, valores culturales no occidentales, que van a ser presentados siempre como particularistas. Voy a leer esta cita que un poco, ¿no?, sintetiza, ¿no?, la idea de Kassel. Los flujos buenos circulan libremente, mientras que los malos se enfrentan al cierre de fronteras y a la criminalización. Este punto, claro, es decisivo. O sea, han acabado los discursos políticos y los discursos de los medios de comunicación haciéndonos creer que algo que en un principio era una falta administrativa, no tener documentos sea un delito, sea un crimen. La criminalización de los inmigrantes irregulares es uno de los factores decisivos que me llevan a mí también a hablar de algo que todavía no sé muy formular muy bien, que es también como una infraclase, incluso dentro de la infraclase, en el sentido de que se ha acuñado el concepto de vulnerabilidad migratoria, porque vamos a ver que aquí se incrementan, diríamos, los factores de desigualdad y discriminación cuando llegan a las sociedades de acogida. Sigue diciendo que el problema es que los factores complejos, económicos, políticos, demográficos, culturales, sociales, que estimulan todos los flujos migratorios son factores propios del proceso de globalización. Y por lo tanto van a ser mucho más fuertes que cualquier medida de policía de frontera. Lo vivimos aquí, ¿no?, con el tema de los cayucos. Y, bueno, ¿no?, él, que se supone que es una autoridad, este texto se llama Globalización e Inmigración, algunas contradicciones, ¿no?, que nos presionan, no sé cómo traducir eso de presi. Es interesante. Bueno, este, he estado buscando mapas, tenía que haber tenido más tiempo para buscar mapas. Este, en verde, están los países receptores de migración. Luego, los flujos rojos son, se supone, de inmigrantes cualificados. Y los azules, poco o nada calificados para la década del 90, ¿no? Entonces, bueno, también se ve ahí la importancia de la migración sur-sur, que es un tema que, diríamos, en la agenda de investigación de las academias del norte, ¿no?, no aparece. La gran preocupación es que vienen aquí, o ha sido hasta ahora, ¿no?, la crisis dinamita, un poco todo esto, ¿no? Y, bueno, ¿no?, por tener, diríamos, un mapa de este tipo de cosas. Uy, salte algo, ¿no? Por ejemplo, la edad de la migración es la tesis de Kassel. Él habla, pues, de migrantes económicos, ¿no?, refugiados o buscadores de asilo. Y, bueno, ¿no?, ¿qué le ha facilitado? Pues, está claro que la economía global interconectada, la revolución de los transportes y de las comunicaciones. Una cosa muy importante que el otro día cuando estuvo aquí el presidente de Ecuador, Correa, dejaba claro las crisis, es decir, las crisis latinoamericanas de la deuda tuvieron un impacto importantísimo en la salida de flujos migratorios de países, bueno, el caso de Ecuador, ¿no?, en este sentido paradigmático. Es decir, las crisis son factores de expulsión para nosotros ahora mismo, sobre todo para la generación más joven, está siendo un factor de expulsión. Y, también, los conflictos locales, por ejemplo, Colombia, ¿no?, en Colombia sale muchísima gente, ¿no?, hacia otros países y hacia los países limítrofes, tiene que ver con el conflicto, pero también desastres naturales, procesos de desertificación, hay estudios muy interesantes sobre cambio climático y migraciones. Y, bueno, sin dejar de tener en cuenta que cuando se habla de migración internacional se pierde el fijarse en las migraciones internas. En China se ha producido en las últimas décadas la migración del campo a la ciudad, con esas ciudades tantas que hay, de más de 10 millones de habitantes, para alimentar básicamente la industria, pero diríamos que hay, diríamos, unos circuitos, ¿no?, es decir, primero se migra del campo a la ciudad y luego, ¿no?, de una ciudad a otra ciudad que está muchas veces en otro país. Y, bueno, y esto ligado al fenómeno fundamental que es la urbanización creciente. Cada vez somos más habitantes de ciudades y también hay que decirlo cada vez más los campesinos y las campesinas están siendo expulsadas también por las políticas neoliberales del campo, ¿no?, se ponen en cuestión sus modos tradicionales de vida. Kassel y Miller hablan de tres modalidades, del migrante que va a esa sienta en destino, diríamos que empieza una nueva vida y un poco se olvida de lo que deja atrás. Muchas migraciones han sido así a lo largo de la historia. Yo pensaba en el caso de Argentina, ¿no?, porque efectivamente, ¿no?, españoles, italianos, lo que llaman allí turcos, ¿no?, mucha comunidad sirio-libanesa, pues diríamos, ¿no?, que sí mantenía, pero bueno, básicamente, ¿no?, son argentinos, es decir, era, diríamos, el modelo de la vieja migración, bueno, el retorno, eso en Canarias lo hemos conocido muchísimo con el tema de Venezuela, ayer justo daban en la tele un reportaje sobre ahora, la reportera se ponía allí en la T4, ¿no?, ¿de dónde va usted? Pues, ¿no?, aquí, toaguayaquil, ¿cuántos años ha estado aquí? Pues 14 años, 13 años, ¿qué se lleva?, ¿qué deuda deja?, ¿no?, todo lo que está pasando y algo que se está estudiando mucho, empieza a estudiarlo esto un sociólogo que se llama Alejandro Portes, hablar de transnacionalismo desde abajo y básicamente se fija en cómo la revolución en las comunicaciones y en los transportes permite que mucha gente viva entre dos países, dos comunidades, mitad de un año en un sitio, mitad de año en otro sitio y que, por lo tanto, se empieza a hablar de transnacionalismo en este sentido desde abajo, porque el transnacionalismo desde arriba sería el de las multinacionales y el de las élites globales. Entonces, bueno, estos son como, ¿no?, los modelos. Otra autora fundamental para, que atiende, saben que uno de sus últimos libros, Sociología de la Globalización, es Saskia Sassen, ella habla de esta nueva geografía de la centralidad y de la marginalidad y también, igual que Kassel, enfatiza la paradoja, ¿no?, esa paradoja de la globalización donde la movilidad es un factor, ¿no?, un valor fetiche y cómo luego se la condiciona, se la limita, se la restringe para eso que hemos llamado, ¿no?, lo que llamaba Kassel los flujos malos. Bueno, solo por tener el apunte de que realmente empezamos a ser destino migratorio con un cierto significado desde el año 95, no hace tanto, y también, diríamos, la concentración desigual de la población migrante, ese también es el mapa de la burbuja inmobiliaria, ¿no?, es decir, que hay una, ha habido una demanda de trabajo barato en esta economía nuestra, fíjense, todo el Mediterráneo, las islas, ¿no?, Madrid, y bueno, por eso, por ejemplo, Núñez Feijó decía, bueno, retirada la tarjeta sanitaria, es que en Galicia realmente hay pocos migrantes, entonces, por eso, ¿no?, quería apuntarse el tanto de desmarcarse de esa medida tan agresiva, ¿no?, te lo pongo porque, ¿no?, estos, ¿no?, muchos a lo mejor fueron hasta parientes nuestros, de los que somos canarios, ¿no?, la migración, esto es del año 49, ¿no?, a Venezuela, y es una imagen que se parece, ¿no?, bastante a esta otra que es mucho más reciente, ¿verdad?, entonces, bueno, ¿no?, lo de la agnesia creo que es una agnesia histórica con unos intereses políticos muy claros, ¿no?, y luego también me encontré con esto, viendo, cuando vino Correa y la cumbre iberoamericana, me interesó mucho lo que dijo sobre, ¿no?, todo el tema de migraciones, y en un periódico de allí que se llama El Comercio salía este gráfico, ¿no?, los jóvenes, la migración de los españoles, ¿no?, ven que fundamentalmente a Europa, a Estados Unidos y Argentina-Chile, ¿no?, que es el polo de atracción migratorio a pesar de, ¿no?, de las crisis, y ahora vengo de Chile y creo que también allá hay una burbuja inmobiliaria, ¿no?, con la agresividad de las políticas neoliberales que el gobierno está planteando, entonces, bueno, desgraciadamente yo cuando empecé en este tema era, diríamos, por la preocupación acerca de cómo los discursos básicamente de la derecha utilizan, ¿no?, el tema de las migraciones para alentar, ¿no?, la xenofobia y el racismo y, bueno, ¿no?, la crisis, diríamos, le da la vuelta absolutamente a todo, ¿no? Básicamente eso sí, aunque no toda, pero, bueno, ¿no?, una migración de trabajadores cualificados, ¿no?, entonces aquí ya, ¿no?, vamos a los problemas, ¿no?, preguntarse por las migraciones en términos de clases sociales, he estado haciendo búsqueda y no he encontrado demasiado, hay cosas y tengo que explorar más cosas, pero no demasiado. Voy a hacer primero un apunte que esto necesitaría mucho más desarrollo porque, claro, sería verlo tanto, diríamos, de los países de origen, si hay ese vínculo transnacional y los países de llegada, ¿no?, de acogida. Entonces, claro, básicamente para las familias de las personas que emigran y reciben remesas, estas que van, además, eso ya está muy estudiado, a paliar necesidades básicas, alimentación, educación, vivienda, suponen ascenso social, suponen movilidad social, ¿no?, ascendente. Entonces, hay que decir también que muchos países han promovido activamente que sus ciudadanos y ciudadanas salgan. Estuve leyendo sobre el caso de Filipinas, ¿no?, me interesaba Filipinas porque, además, básicamente es mujer, es uno de los países claves para estudiar feminización de las migraciones y vamos, ¿no?, o sea, esto no se dice porque, claro, son de los discursos políticos que queda mal, quiero que expulsara a mi población para que envíe remesas, pero, bueno, todos sabemos, por ejemplo, hablando de México, que después de los ingresos del petróleo, el turismo ha bajado, las remesas son un factor fundamental en el Producto Interior Bruto, es decir, hay también, diríamos aquí, ¿no?, mucho silencio, pero lo que más me preocupa ahora, ¿no?, en los países de destino lo que está claro es que los y las migrantes engrosan ese fragmento más bajo de la estratificación social, es decir, a la relación tradicional, diríamos, de clase, se añade algo que podemos llamar vulnerabilidad migratoria que hace que las condiciones de ingreso en el mercado de trabajo sean muchísimo peores que la que normalmente se aplica a la población autóctona, ¿no? Otro hecho fundamental es que a más endurecimiento de la política migratoria cuando la demanda de ese tipo de trabajo, ya sea, para la construcción, la agricultura, los cuidados, el trabajo doméstico, sigue en alza y a pesar también de todas estas políticas que son políticas de criminalización del inmigrante irregular, el hecho es que se incrementa, si hay demanda de trabajo se incrementa el flujo migratorio, por muy restrictiva que sea la política, por mucho endurecimiento que se aplique, o sea, que el factor clave ahí o el factor llamada por decirlo es hay trabajo, de hecho lo vemos ahora, no hay trabajo y que hace la gente o se va a otros destinos, ayer uno de los casos que veía era de un chico marroquí que se casaba con una chica española pero los dos ahora querían migrar a Francia, es decir, también para migrar a otro país, es decir, que el factor demanda de trabajo es fundamental, y bueno, y cada vez voy viendo más que también hay una división muy acentuada entre trabajadores cualificados y no cualificados. Una de las sociólogas que más está trabajando esta cuestión es Yuvaldeivi, Yuvaldeivi se hizo famosa con un libro en el año 97 que se llama Género y Nación y ella analizaba en las políticas diríamos relativas a los Estados Nación qué papel se otorgaba a las mujeres y al género y acaba de sacar otro libro que se llama Políticas de la Pertenencia donde básicamente está analizando o diríamos planteando desde otro punto de vista cuestiones como el multiculturalismo como el nacionalismo y es de las que diríamos tiene en mente este programa de que es necesario introducir la cuestión de las migraciones en una teoría de la estatificación social en la era de la globalización que sería distinta de la estatificación global con ese marco que sería el Estado-Nación entonces bueno voy a leer lo que ella nos dice lo traduje yo está un poco así dice del otro lado en los neoliberales mercados económicos desregulados gran parte de la industria del ocio recuerden Eurovegas desde los camareros hasta las prostitutas lo mismo que otros sectores de la economía que no requieren cualificación profesional que no requieren cualificación profesional han venido a convertirse independientes de los migrantes ilegales que están dispuestos a trabajar por debajo del salario mínimo y en unas condiciones extremadamente explotadoras bueno yo creo que esto lo sabemos todos yo he hablado con con migrantes colombianos que trabajan en hoteles del sur y bueno claramente todavía no había crisis y claramente decían es que la gente de aquí no aguanta los turnos de trabajo ¿no? dobla turno que aguantamos nosotros claro ¿no? mucha de esta gente envía dinero a sus familias en Colombia en Ecuador donde sea entonces este efectivamente ¿no? es uno de esos fenómenos que más explotan en el discurso xenófobo ¿no? de ocupan puestos de trabajo que tiran hacia la baja ¿no? los salarios pero básicamente ¿no? no dejando claro quién tiene la responsabilidad ¿no? de que esto suceda que básicamente son los empresarios y unas regulaciones laborales ¿no? o falta de vigilancia de la autoridad ¿no? en derecho laboral que tendría que estar ahí en este contexto en el que me encuentro con ese también es una tesis que ha sido muy controvertida de la feminización de las migraciones más o menos se calcula que el 49,5 ¿no? de la población migrante son mujeres y sobre todo todos los esquemas de la política migratoria han sobre todo situado a las mujeres como dependientes de los maridos de los cabezas de familia y por lo tanto ligados a la figura que es la reagrupación familiar claro esto es dramático en el sentido de que como la política se dirige a la reagrupación familiar si hay una separación por ejemplo la mujer pierde por ejemplo su tarjeta de residencia porque depende de la tarjeta de residencia del marido que a su vez depende muchas veces del permiso de trabajo pero es cada vez más común y por eso no me interesaba el caso de Filipinas el que las mujeres emigren solas el que eso a lo mejor a veces es decisión de ellas pero muchas veces decisión de toda la familia es que tú vas a encontrar trabajo primero es que tú estás soltera y puedes ir o es que tú eres madre hay gran parte bueno esto lo puso de moda una antropóloga que se llama Helen Zafa en un libro que se llama El mito del hombre proveedor ella analizaba República Dominicana Puerto Rico y Cuba y veía cómo se quebraba esa figura del breadwinner del canapán entonces hay muchas mujeres con cargas familiares que en este sentido no me gusta nada esa terminología son jefas o cabezas de familia que también van ellas dejan a sus hijos e hijas a cuidado de hermanos de abuelas y diríamos el proyecto migratorio familiar por la que migra es la mujer se ha trabajado mucho el tema de maternidades y familias transnacionales porque representa diríamos algo chocante todo el simbólico de la maternidad el de la proximidad el cuidado y claro cuando tienes a tus hijos a seis mil kilómetros de distancia que pasa que ahí está y que las nuevas tecnologías permiten otro tipo de relaciones pero sobre todo en esto de la infraclase tiene un papel muy marcado lo leen ahí sectores desregulados marcados por el sexo género el cuidado el trabajo el trabajo doméstico la limpieza y la prostitución eso tiene una marca de género muy potente y diríamos que teorías que están intentando analizar no solo diríamos la estructura de clase sino de clase ligado al género pero también lo veremos ahora ligado a ese factor raza etnicidad son las teorías de la interseccionalidad ¿han oído hablar de este término interseccionalidad? es que eso me está pasando lo que tengo siempre que contar bueno básicamente es una teoría y unas categorías más que una teoría y unas categorías es un enfoque analítico que básicamente la palabra ¿no? la planteó una teórica del derecho se llama Kimberly Crenshaw básicamente cuando analizaba la situación de las mujeres afroamericanas en los Estados Unidos y veía como diríamos las mujeres negras pero las políticas antirracistas eran diríamos tenían como modelo patrón a los hombres afroamericanos y también dejaban al margen a las mujeres negras con respecto a discriminación laboral con respecto a violencia ella analiza muchos muchos casos claro ya estaba hace mucho tiempo diríamos sobre todo en el sector del feminismo la idea de la triple discriminación ¿no? te discriminan por mujer te discriminan por negra te discriminan por trabajadora Angela Davis ¿no? que es un personaje ¿no? activista y teórico muy muy interesante lo planteaba en términos diríamos de triple opresión triple discriminación pero Crenshaw plantea que no que hay unas modulaciones de unas dominaciones cuando intervienen otros factores es decir el feminismo negro por ejemplo hay una gran crítica todo el feminismo hegemónico blanco de clase media universitaria tipo Hillary Clinton ¿no? para entendernos a partir ¿no? de las experiencias enormemente duras de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos o por ejemplo el feminismo chicano igualmente ¿no? ¿no? la discriminación ¿no? de ser chicana en los Estados Unidos pues también entonces surge aquí un conjunto de enfoques que se llaman interseccionales que intentan analizar configuraciones de desigualdad configuraciones o constelaciones de desigualdad ¿no? sobre todo porque piensan que son una política de clase una política de género una política de raza son políticas unilaterales que se pierden parte de lo que está pasando ¿no? entonces bueno es otra de las cosas que estoy estudiando mucho pero diríamos que creo que tendría un papel para analizar esta cuestión de migraciones y estratificación social este es un mapa del 2006 donde se ve que flujos están feminizados todo el flujo latinoamericano el de la Europa del Este y el del Sudeste Asiático son flujos feminizados y fíjense países árabes islámicos la India y África el flujo que nos llegaba aquí ¿no? son flujos todavía masculinizados esto tiene que ver también diríamos con las formas de patriarcado que hay en diferentes partes del mundo ¿no? curiosamente y es una de las cosas pienso yo ¿no? menos analizada claro en un patriarcado de reclusión como muchas veces ¿no? son los que además que se han venido recrudeciendo ¿no? en muchos países pues claro que una mujer migre sola es un tabú absoluto así que es también diríamos interesante ¿no? plantearse esta cuestión ya como me suele pasar con los powerpoints pues he dicho ¿no? cosas de estas que están aquí claro a mí me interesa especialmente el tema de vulneración de los derechos humanos bueno hay dentro de la economía feminista teorizaciones que ya hablan de cuidados globalizados de cadenas globales de cuidados que generan esas maternidades y esas familias transnacionales hay un grave problema porque además es un tema como todos los tráficos ilícitos muy difícil de investigar ligado con lo que es sobre todo el reclutamiento para el turismo sexual para la prostitución ligado a lo que se llama tráfico y trata de mujeres hay un par de estudios para intentar dimensionar por ejemplo el problema en España el problema en México está siendo ¿no? verdaderamente brutal los migrantes en México con ese poder que tienen ¿no? todos los grupos de narcotraficantes se están convirtiendo en un sector muy muy vulnerable al reclutamiento de ellos para el sector del crimen organizado de ellos para el sector de la trata ¿no? esto está siendo una cosa absolutamente brutal y fíjense siempre pensamos México-Estados Unidos la frontera norte aquí el punto caliente es Chiapas y la frontera sur con todo las centroamericanas hondureñas salvadoreñas guatemaltecas que están intentando transitar México aunque México ya también es país de destino hacia los Estados Unidos en febrero voy a un simposio que va a tratar de esto y es frísimo ¿no? bueno luego claro hemos siempre pensado país de ¿no? porque lo más fácil es tomar un avión entonces eso es rápido voy de Guayaquil a Madrid unas cuantas horas pero gran parte de la gente que está migrando está migrando por vía terrestre o por vía marítima ¿no? lo vimos y claro se está planteando que haya una categoría lo están llamando transmigrante lo que supone ya una locura ¿no? casi semántica ¿no? pues ya migras y luego transmigras ¿no? porque claro sabemos que por ejemplo de países del del sur vamos de la zona subsahariana para llegar a ahí donde están presionando en la valla de Ceuta en la valla de Mililla para intentar tomar un barco que los lleve a la isla de la Ampedusa ¿no? no puse los mapas del fronte y todo esto porque pensé que no me daba tiempo pero la verdad que vale la pena mirar lo que significa la frontera sur de Europa y la militarización ¿no? que esa frontera conlleva en los últimos años entonces bueno todos esos tránsitos son unos tránsitos de una vulnerabilidad terrible terrible ¿no? si a alguien le interesa tengo documentales que me han mandado de México también sobre ese tren que se llama La Bestia ¿lo han oído? donde se cuelgan y bueno ¿no? y todas las cosas que pasan que son terribles hay ya autores que están hablando sobre todo con respecto a las mujeres y por esos sectores tan desregularos ¿no? el servicio doméstico la prostitución de nuevas clases de servidumbre es decir si entendemos pues no sé que la clase social en el esquema marxista tiene que ver con la relación ¿no? entre capital y trabajo con la extracción de plusvalía aquí realmente se producen fenómenos que más tienen que ver con lo que era el vasallaje y lo que era diríamos una situación de ningún tipo de libertad de la trabajadora del trabajador piensen en ¿no? una chica interna en un chalé de la moraleja en Madrid ¿no? por ponerlo así es que lo mismo ni la dejan salir ningún día ¿no? a descansar es que son situaciones muy muy brutales entonces se está hablando de nuevas por eso decía infraclases ¿no? nuevas clases de servidumbre bueno esto claro plantea el tema de lo que ha sido un tema teórico en la teoría feminista de los 60 el sistema sexogénero pues se está también globalizando y bueno y tiene que ver también con diríamos la falta de visibilización de todas estas cuestiones en la economía ortodoxa o en la sociología ortodoxa me voy a saltar esto ¿no? y claro habría una internacionalización también del trabajo reproductivo es decir esto lo vimos muy claro en la globalización con el tema de la deslocalización de las empresas ¿no? ahora que acaba de haber un incendio terrible en Bangladesh de una fábrica de estilo donde han muerto la mayoría mujeres entonces claro ¿no? la producción se traslada a los países pero claro como el cuidado no se puede trasladar no se puede deslocalizar no puedo ¿no? te mando los niños como antes hacía con las nodrizas ¿no? toda la aristocracia y ya me los traes cuando ya tengan seis años ¿no? que vayan al colegio claro las que vienen son ellas el cuidado no se puede deslocalizar ¿no? entonces claro ¿qué tenemos ahí? pues cada vez más también pagar el cuidado si lo pagamos diríamos en términos de las exigencias que tiene el número de horas de trabajo es muy caro hay estimaciones las hace María Ángeles Durán que si se cuantificaran todos los trabajos de cuidado y doméstico serían más del cincuenta y tantos por ciento del PIB es decir revienta todo ¿no? o sea hacer entrar ¿no? el trabajo reproductivo en su esquema monitorizado ligado pues a eso ¿no? a la producción ¿no? y al consumo entonces es una de las cosas diríamos que está saliendo aquí que a mí me plantea también ¿no? más más interrogantes bueno esto es un un colectivo de Madrid Escalera Caracola hace unos años tienen un libro magnífico se llama Precarias a la Deriva yo creo que ya somos todos ¿no? casi precarios y precarias a la deriva pero básicamente han trabajado mucho el tema de los cuidados globalizados voy a dar un breve apunto dejo ya lo de la feminización de las migraciones sobre racialización este es un tema que necesito trabajar mucho más pero si he encontrado un artículo del que he sacado ¿no? algunas tesis que me parecen también interesantes ¿no? pues vemos que esa infraclase ¿no? está feminizada pero esto tiene que ver con el análisis del modelo social de los Estados Unidos pero también de lo que está pasando en Europa con el problema de que la clase no solo se feminiza sino se racializa entonces bueno hablar de la como lo ven ahí de la globalización ¿no? del capitalismo aquí es ¿no? donde saqué la idea de que efectivamente esos mercados que tenemos ahora son de una escala sin precedentes desde ese otro mercado ¿no? que tenemos bastante olvidado que fue el del tráfico de esclavos atlántico y que ha traído y que ha traído a migrantes pobres a las naciones ricas este autor trabaja mucho con las segundas generaciones de migrantes ¿no? y ve que hay un paralelismo porque diríamos que esa segunda generación que ya nace en el país de acogida y por lo tanto se supone ¿no? español francés inglés alemán o lo que sea bueno lo de la Alemania es especial están replicando lo que han sido las condiciones sociales que él ve en Estados Unidos con respecto a los negros pobres y él habla de que hay una precipitación habla de democracias occidentales hacia una estratificación biplural definida por una infraclase multiracial pues claro ya son personas que vienen de muchas partes del mundo necesitamos personas ¿no? del ámbito aramio islámico de Turquía de la África subsahariana de de los países asiáticos entonces una infraclase ¿no? multiracial mantiene la tesis de que esto está siendo fomentado también por las políticas económicas falso en ese sentido esta idea de que la estamos viviendo de que los empleos y los salarios crecerían para absorber poblaciones en expansión que nos van a decir ahora que tenemos una contracción brutal y que no solo se tienen que ir ¿no? muchos de los inmigrantes sino sobre todo de la generación joven y fíjense ¿no? dice también que ese uso exagerado de políticas migratorias de bajo salario ha mercantilizado ¿no? esas relaciones en los trabajos poco cualificados aquí me faltaba algo creo sí luego les enseño lo de la ovejita que claro que esta segunda generación muchas veces ya está culturado pues unos estándares de un cierto bienestar y entonces que lleva muy mal el no tener posibilidades de ascenso en la escala social y que se sigue planteando la cuestión de que aunque muchos autóctonos estén en el estado de desempleo y nosotros vamos por el 25 26% las expectativas hacen que haya toda una serie de sectores desregulados precarios que prefiero incluso migrar que hacer determinados tipos de trabajos relacionados con este tipo de sectores que siguen demandando esos trabajadores con sueldos muy bajos claro es una persona que está atenta sobre todo también a la juventud y en ese sentido bueno cosas como recuerdan ¿no? en la Valier de París ¿no? todas las protestas ¿no? de los migrantes de origen argelino marroquí ¿no? en ciudades inglesas Birmingham ¿no? todas las tensiones en torno diríamos a esto da también una solución que me parece interesante claro que es que la política migratoria debe cambiar y que lo que hay que hacer básicamente subir subir los salarios mínimos transferir el ingreso a los hogares ¿no? de los ciudadanos y ciudadanas trabajadoras y proveer a los migrantes de claras avenidas avenidas anchas a la ciudadanía ¿no? y curiosamente hace también este análisis de que le parece más factible que este cambio de política migratoria se dé en los Estados Unidos que en Europa en el sentido que en Estados Unidos por ejemplo la minoría hispana que arrastra todo este problema ¿no? de la migración y de las restricciones de las migraciones empieza a tener un peso electoral ¿no? un peso específico y bueno gran parte del triunfo de Obama ¿no? se explica también en estos términos entonces de los pocos análisis que he encontrado que además plantea diríamos ¿cómo? es el tipo de política migratoria restrictiva ese tipo de demanda de un trabajo con bajos salarios pues está generando realmente ¿no? un tipo de estratificación social no solo como veíamos antes feminizada sino también racializada entonces claro aquí ven que me está entrando la clase social me está entrando ¿no? el factor género y ahora me acaba de entrar que en esto tengo que estudiar muchísimo más el factor diríamos étnico racial que a veces no se confunde con el cultural ¿no? bueno eso fue un cartel ¿no? que un poco de un partido xenófobo en Suiza la Suiza francesa donde además se apoya este tópico de que para tener seguridad ¿no? hay que expulsar a la ovejita negra que en este caso es claramente racializado ¿no? el inmigrante paso ya al último punto ¿no? como ven esto es muy preliminar tengo que trabajar muchísimo más en esto me interesa esa idea de la interseccionalidad de cómo son esas constelaciones de desigualdad y cómo diríamos afectarían a entender qué papel juegan sobre todo los migrantes no cualificados en la estructura de clases y bueno un apunte final ya esto es muy poquitito lo que queda es sobre el tema de la ciudadanía ¿no? antes les comentaba que claro ¿no? hay una gran también contradicción de que la ciudadanía sea la garantía de la protección de ciertos derechos y los que no son ciudadanos y no son residentes ¿no? con sus tarjetas de residencia y sus permisos de trabajo quedan a la intemperie como estamos viendo ahora ¿no? como por ejemplo con la retirada de la tarjeta sanitaria entonces claro creo que aquí hay que plantear que no podemos seguir pensando la ciudadanía en los términos una autora de la que estuvimos hablando esta mañana en clase Nancy Fraser habla de el marco Vespaliano tratado de Vespalia keynesiano que ha sido el que diríamos ha construido los estados naciones modernos ¿no? sobre todo en Europa habla de que claro de que la economía globalizada lo que estamos viendo todos los días sobrepasa los estados y que bueno los mercados gobiernan a los estados y no los estados gobiernan a los mercados ¿no? que es lo que nos está pasando entonces replantear la noción de ciudadanía significaría quizás replantearla en base a participación política participación social y política y no en haber nacido aquí o tener que optar a la nacionalidad entonces por ejemplo Yuval Davis está analizando esto en términos de cuáles son las políticas de la pertenencia ¿qué es lo que ha ganado diríamos en Europa y también un poco en Estados Unidos pero más en Europa es esa idea de que la ciudadanía para el migrante hay que ganársela lo pongo aquí en inglés porque esto estoy traduciendo ¿no? es un citizen no hay que ganársela ¿no? hay que hacer un esfuerzo ella sobre todo estudia el caso del Reino Unido y bueno habla sobre todo de lo que hasta ahora han sido los estados europeos con un cierto estado de bienestar donde ha habido donde ha habido una cierta provisión de derechos sociales básicos para los migrantes también con un monitoreo ¿no? de sus ingresos esta idea de que si pagas impuestos tiene ¿no? derechos básicamente sociales recuerdan aquello de no taxation without representation bueno pues en este sentido de que bueno ¿no? se ingresa sobre todo vía impuestos pues tiene ¿no? acceso a los servicios públicos pero en paralelo a este esta sería diríamos la beta ¿no? socialdemócrata la beta de la redistribución como ha ganado fuerza política yo creo que prácticamente en toda Europa una Europa que además cada vez es más envejecida ese discurso de defensa de lo autóctono un discurso nacionalista excluyente muchas veces racista que exige al migrante lealtad y el ser un buen ciudadano a los que ya somos ciudadanos no nos pide ¿no? porque ¿no? todos los que estamos aquí somos fundamentalmente desleales ¿no? ¿no? con lo que tenemos arriba ¿no? con este con este gobierno ni tampoco nos pide ser demasiado buenos ciudadanos pero si ahí diríamos que pasar una especie de test ¿no? de buena conducta de test moral por parte de los migrantes ella hace una no tengo tiempo de desarrollarlo pero hace un análisis buenísimo de toda la política desde los Enoch Powell que era un ministro laborista Tevitt que era un ministro con Margaret Thatcher y Gordon Brown que ya ese ¿no? lo recordarán todos de cómo se han ido ajustando las ideas de lo que es ser británico dense cuenta que los británicos tienen un imperio ¿no? y una conmonguel a sus espaldas y cómo integrar a todos esos súbditos ¿no? de las reyes y las reinas en lo que significa ser británico y bueno también en paralelo a esto pues esto lo podríamos analizar casi con un enfoque fucoltiano todas las tecnologías de control de la migración ligadas también a todos los discursos y todas las tecnologías del imperativo de la seguridad que diríamos que siempre ha estado ahí en la política migratoria pero que en la última década ¿no? desde el 8 de septiembre ha sido un reforzamiento esto les recomiendo que vean cómo se crea el Frontex en Europa su sede está en Varsovia y cómo va desplegando una militarización millonaria en forma de ¿no? de radares de tecnología de vanguardia en esto que es la frontera sur donde precisamente estamos nosotros es un tema para un solo día bueno esto también ¿no? me ayuda a Forges llega ¿no? ven que lo pone un poco racializado ¿no? al migrante que llega así morenito y entonces el burócrata además dice Pepe Papeles ¿no? dice le falta la declaración jurada de ni registrar ante la explotación laboral ese es el punto número uno ese es el punto número uno y ante la que está cayendo quizás el modelo es que todos nos convirtamos en esa infraclase claro ¿no? la presión hacia ¿no? más y más explotación el certificado del máster de paso doble y me tiene que cantar el himno del Madrid dice y si uno es más del Barça uy pues ya ven que hay muchos problemas con esto ¿no? del ser del Barça últimamente bueno última cuestión que me tiene a mal traer claro mira que hay estudios sobre la pobreza y sobre los pobres mira que empiezo a ver que hay estudios sobre la migración los y las migrantes ¿no? entonces creo que aquí también hay un error diríamos del del zoom ¿no? del gran angular ¿no? que utilizamos mejor que el zoom ¿no? para ver que está pasando recuerdan que al principio decía que la movilidad es un valor fetiche de la globalización ¿no? la aceleración la movilidad bueno claro ¿qué pasa con los estudios migratorios? que solo se concentran básicamente hay también sobre trabajadores cualificados pero básicamente se concentran en los migrantes que van a los sectores no cualificados entonces la pregunta sería ¿cómo esta movilidad geográfica de las migraciones afecta la estratificación social y cómo se conjuga la movilidad social con esa movilidad también espaciotemporal recuerdan que decíamos que muchas veces las familias que reciben las remesas y ascenso social pasan un poco de ser ¿no? precarias pues a ser un poquito clase media entonces bueno ¿no? solo me he encontrado este es un antropólogo que tampoco me interesa mucho quizás la visión de la antropología pero si me resultó curioso que él planteara ver la cuestión a él le interesa sobre todo la cultura ver la cuestión de lo que se mueve ¿no? quienes se mueven es un libro que se llama ¿no? conexiones transnacionales a ver cultura gente lugares ¿no? y del 98 ya y que se plantea sobre todo cuestionar esto que el determinado multiculturalismo ha defendido de la homogeneidad de las culturas ¿no? del carácter identitario él piensa que hay mucha más dislocación entonces nos da cuatro categorías de gente que se mueve ¿no? on the move ¿no? nos movemos esta las élites globales bueno esta es la experiencia de los aeropuertos cuando uno llega ¿no? en un vuelo internacional ¿no? como uno con su paisaje de la Unión Europea ¿no? transita y fluye y como los que vienen de Ecuador de Colombia básicamente sus funciones son gestión dirección banca finanzas servicios jurídicos ¿no? investigación consultoría etcétera etcétera ¿no? diríamos que estos están ¿no? al mando y básicamente hay un factor aquí que es el de la también alta cualificación del otro lado están los migrantes económicos que son de los que hemos estado hablando en este sentido ¿no? de si se configuran como una infraclase incluso que bueno la mayoría son personas con trabajo de escasa retribución baja cualificación y que están situadas en el extremo opuesto en la escala correspondiente a la primera categoría cuando ocupa Wall Street y todos los movimientos indignados están hablando de la dictadura del 1% frente al 99 ¿no? ¿lo han visto? claro yo se me plantean dudas porque está claro que no es la misma por mucho que se están deliberando las condiciones de trabajo pero diríamos que hay todavía distintos grados que hacer con respecto a grados de explotación o grados de vulnerabilidad ¿no? pienso yo luego habla de un estado de un estado nación ligado a una población autóctona y un territorio es algo que con el fenómeno de las diásporas ¿no? se está también poniendo en cuestión voy a intentar leerlo que ya la voz me da para más dice Hannes Los Ángeles es la mayor área metropolitana mexicana fuera de México la segunda China fuera de China la mayor área metropolitana coreana fuera de Corea la mayor área metropolitana filipina fuera de Filipinas y la mayor también vietnamita fuera de Vietnam asimismo Nueva York es la mayor ciudad caribeña del mundo por delante de Kingston San Juan y Puerto España todas juntas se habla de ¿no? de hecho hay una alumna no sé si a lo mejor José Luis la tuvo ya Larisa que estamos trabajando en un proyecto sobre la diáspora caribeña ¿no? y es muy interesante dice la mayoría son personas con trabajo de escasa retribución y baja cualificación situadas en el extremo puesto en la escala correspondiente a la primera categoría que era la de las élites globales Nueva York Londres o París debido a la inmigración se han convertido en una parte del tercer mundo esto nos disloca esa idea ¿no? de la simetría supuestamente norte-sur con los abismos que hay entre ricos y pobres y con las faltas de servidios para estos últimos estructuralmente es como una ciudad de América Latina de Asia o de África hay muchos barrios en Nueva York o en Los Ángeles que realmente te tienes que ¿no? plantear dónde estás él también habla esto lo paso rápido de artistas profesionales artesanos que se moverían más de moto propio pero que las grandes ciudades son un foco de atracción y habla también diríamos de una movilidad rápida que es la del turismo habla de rotación rápida pero que también diríamos estudiando las ciudades ¿no? tiene una importancia notable ¿no? entonces bueno ya a modo de conclusiones me gusta el esquema de Hannes porque diríamos me permite mirar no solo ¿no? a los migrantes sino poner de manifiesto las contradicciones respecto a la movilidad por ejemplo entre élites globales ¿no? inmigrantes económicos bueno para terminar ¿no? cosas que yo pienso que son básicas la imposibilidad de cerrar la frontera la necesidad de reconocer los derechos de los migrantes la locura ¿no? absolutamente no tengo palabras ¿no? la enorme irracionalidad que significaría una política de deportaciones masivas esto es verdaderamente una de las cuestiones que creo que más atañan la vulneración de los derechos humanos uno de los derechos humanos básicos es el del ¿no? la libre movilidad el incremento de la clandestinidad de la explotación laboral y de la explotación sexual que están causando el tipo de políticas migratorias que se están aplicando en los Estados Unidos y en Europa pero también en muchos otros países como Australia y básicamente y lo estamos viendo también con todas las denuncias que hay continuamente contra esos centros de internamiento ¿no? de inmigrantes que son los CIES la quiebra del Estado de Derecho en esos limbos alegales que son los CIES claro ¿no? yo soy profesora de ética y filosofía política ¿no? lo normativo ¿no? en el marco del universalismo moral en el marco incluso de un liberalismo que otorga el mismo valor moral a todas las personas no tiene ningún sentido el atribuir los derechos a los ciudadanos y no atribuir derechos a los no ciudadanos ¿no? entonces cada vez hay más teóricos y teóricas planteándose la cuestión de una ciudadanía transnacional que garantice derechos básicos frente a una ciudadanía relacionada solo directamente con el ser miembro de un Estado de Nación ¿saben qué? está el fenómeno de la doble nacionalidad no todos los países lo aceptan pero va apareciendo sensato que si hay muchas relaciones entre dos países hayan tratado de doble nacionalidad ayer en el caso que veía del chico marroquí que se nacionalizaba lo obligaban a renunciar a su nacionalidad marroquí porque con Marruecos curiosamente ¿no? nuestro vecino más vecino no hay tratado de doble nacionalidad como si hay con otros países y bueno ¿no? por señalar básicamente que la ciudadanía tendría que definirse yo creo que es una definición republicana de ciudadanía ligada a la participación social y política más que al nacimiento o a la nacionalización y bueno ver los enormes conflictos y tensiones que sigue habiendo en este marco de la globalización si lo enfrentamos con el referente normativo de los derechos humanos claro a esta luz habría que mirar el aspecto de las políticas migratorias la gran inversión en políticas migratorias están en políticas del control y políticas de la seguridad ya vemos esto es muy curioso saben que el PP hostigó al PSOE cuando se hicieron las regularizaciones ¿no? las últimas regularizaciones que se hicieron eso que pedía ¿no? quién era este autor que cito para lo de la racionalización avenidas claras ¿no? hacia la ciudadanía una regularización ¿no? acelera ese proceso y confiere más derechos a más gente recuerdan que el PP dijo la regularización es un efecto llamada ¿no? apuntándose pues toda la lineadura de política migratoria es muy muy curioso que ahora ya lo saben si uno tiene 160.000 euros ¿no? la propuesta que tiene sobre la mesa y se compra un piso de más de 160.000 euros la tarjeta de residencia te la dan así o sea tú yendo al notario dejando los 160.000 euros aquí la tarjeta de residencia claro pero solamente esos dos migrantes no pueden hacer claro entonces volvemos a lo que estoy diciendo ¿no? a efectivamente el factor clase ese diríamos privilegio de la movilidad para unos sectores y esa imposibilidad ¿no? de moverse siquiera para algo más legítimo ¿no? que poder ganarte la vida y dar de comer a tus hijas y a tus hijos que se impide ¿no? a muchas personas luego las políticas de integración hay un gran debate aquí no lo quiero reproducir creo que todas están en crisis el modelo francés ha sido la ciudadanía francesa por encima de todo el modelo inglés ha sido permitir las diferencias culturales y de comunidades que también ¿no? ha sido muy cuestionado el alemán del considerar solo al trabajador al emigrante como un trabajador invitado y por favor ¿no? luego ya cesa la invitación ¿no? y vuélvete a tu país también y claro ¿no? y luego diríamos hay una conexión que es la conexión migraciones y desarrollo que para mí es básica porque es la que pone de manifiesto como estamos frente a una gran injusticia global la gente migra y lo estamos viviendo en carne propia porque no tiene oportunidades porque no tiene oportunidades y eso está directamente relacionado con la situación ¿no? verdaderamente aficiante en muchos países ahora incluido el nuestro yo tengo la sensación de que ahora nosotros somos tercer mundo o estamos empezando a hacerlo ¿no? nos creímos durante una bienvenido mister marcial ¿no? nos creímos durante que éramos europeos me da que no tengo la sensación de que no y claro ¿no? muchas de las políticas de cooperación y desarrollo han sido realmente mera retórica o simplemente han sido instrumentalizadas para mayor penetración económica de las transnacionales y también creo que es un terreno verdaderamente plagado de fracasos ¿no? quiero y esta es la última diapositiva señalar que este es un territorio lleno de tensiones de paradojas de contradicciones pero una de las más hirientes para mí es precisamente esta que decía ¿no? cuando tuvimos aquí a Arcade Oliveres que es el catedrático ¿no? de economía aplicada a la Universidad de Barcelona nos hablaba creo de cuatro ¿no? características de la globalización liberalizadora no sé si se acuerda de esa conferencia José Luis creo que sí ¿no? libre comercio el mundo es un casino es decir ¿no? los capitales claro desmantelamiento del estado del bienestar y privatización y bueno habría alguna más y en las tres intervencionistas que decía era ¿no? políticas de extranjería básicamente políticas de extranjería es curioso ¿no? cuando todo tiende a la globalización lo único que se renacionaliza es la política migratoria para poner puertas al campo y negarle a la gente el derecho básico uno de los derechos liberales básicos que es el derecho a emigrar ¿no? entonces creo que esto es un tema importante además de porque sí lo es importante ¿no? porque estamos en esa tradición de análisis de las desigualdades sociales que inaugura Marx pero también es importante porque este es el tema mediático estrella de la derecha y de la ultraderecha para intentar tener apoyos políticos en lo que llamaríamos un pacto interclasista ligada a determinada construcción de los nacionalismos ¿no? y de los nacionalismos excluyentes ¿no? a mí me ha llamado mucho la atención eso que les pongo ahí esta tesis de Yuval David de que hace falta un enorme trabajo de los discursos políticos de los discursos de los medios de comunicación para estar señalando continuamente las diferencias entre ellos y nosotros esto es alimentado con los discursos del miedo por ejemplo continuamente un compañero nuestro de la facultad de ciencias de la información Rodrigo Rodríguez Borges hizo un trabajo cuando la crisis de los cayucos aquí sobre la prensa de aquí y veíamos como en el día sobre todo se creaba esa xenofobia se intentaba ¿no? plantear en esos términos ¿no? la tragedia que estábamos viviendo ellos y nosotros entonces yo creo que es la el famoso recurso activos que atrocese un partido que se llama tan poético dorado amanecer que está persiguiendo migrantes que está planeando migrantes ¿no? saben que en Francia hay un partido pero no solo el partido de Marine Le Pen ahora ¿no? la hija de Jean-Marie Le Pen sino que gran parte de la derecha igual que en este país gran parte de la derecha se apunta al discurso anti-inmigrante eso sí si tienes más de 160.000 euros ya no eres un inmigrante ya eres un extranjero ¿no? y estamos deseosos de conocerte bueno creo que aquí hay un un problema enorme que vuelve a ser porque esto ya se ha planteado muchas veces en la historia el de utilizar el llamamiento a la nación ¿no? a para básicamente ¿no? invocar ese pacto interclasista porque supuestamente todos somos españoles todos somos alemanes o todos somos lo que sea para sobre todo en esta coyuntura histórica tapar ese retroceso brutal de políticas sociales de agresiones ¿no? neoliberales que se está haciendo contra todas y todos los trabajadores en la formulación de Yuval David y ya con esto acabo ella que ha trabajado mucho el tema del nacionalismo dice bueno el socialismo el feminismo o incluso esta idea de los filósofos del cosmopolitismo son forjan diríamos comunidades de pertenencia muchísimo más amplias la solidaridad entre los trabajadores que siempre ha sido internacionalista ¿no? entre las mujeres que luchan por sus derechos entre esa idea de que todos tenemos el mismo valor moral que está a la base pues de los derechos humanos y de una visión diríamos cosmopolita de todos como ciudadanas y ciudadanos del mundo esa forja de políticas de la pertenencia y el cultivarlas y trabajarlas parece absolutamente necesario frente a otras políticas de la pertenencia que lo que quieren es distraernos de para que diríamos ¿no? la resistencia sea ameno a ese reforzamiento tan brutal de la explotación y en primera línea diríamos si esto es una batalla ¿no? la guerra de clases y hay una primera línea y una trinchera creo que ahí están en estas condiciones de economía globalizadas los y las migrantes ¿no? entonces creo que de ser un tema marginal este tiene que convertirse ¿no? en un tema básico de una ciencia social crítica y también ¿no? de una filosofía crítica y con esto acabo ¿no? gracias 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 gracias